XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Así es como se encontraron las finanzas públicas de Tabasco, reiteró el gobernador Núñez, anunció que en breve se dará a conocer la situación En el sector educativo hay grupos que se han adueñado de la institución y es contra los que se está luchando, sostuvo el gobernador El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que la CEDED no los está tomando en cuenta en el proyecto para buscar derrama económica del Estado Que lo recaudado por impuestos sobrenóminas se destine a obras de inversión, propuso la Coparmex ayer durante una reunión con diputados En la que solicitó la reforma a la Ley de Fomento Económico Por amenazas e inseguridad los empresarios tabasqueños están emigrando a otros estados, reconoció la Cana Sintra Y la Secretaría de Salud no ha realizado despidos, aseguró su titular Ezequiel Toledo Afirmó que se han respetado las condiciones de trabajo del personal El Secretario de Salud manifestó que aún no puede precisar cuándo reiniciarán las operaciones de corazón suspendidas en el Hospital Juan Graja De manera ilegal el Itaib estaría concediéndole tiempo de más a la Secretaría de Finanzas para entregar una información sobre el destino de 100 millones de pesos Sin comprobar, acusó la parte solicitante La parte inconforme denunció además que la información que se solicitó desde hace más de un año no se ha querido entregar porque se habría extraviado En ninguna ilegalidad dijo el Itaib que existe en el retraso de la notificación para entregar la información que se pidió a Finanzas Argumentó en la carga de trabajo los atrasos El invitado miente al afirmar que ya se dictó sentencia definitiva en el juicio de posesión de unos terrenos Afirmó Jesús Aguirre Hernández, quien se dice dueño del predio donde se ubican las fincas La Ladrillera y La Colmena ¡Se irán las boyas! La Policía Estatal de Caminos anunció que como estrategia para mejorar el flujo vehicular en Paseo Tabasco y Riscortines Retirarán las boyas de las vueltas continuas para aprovechar todos los carriles Es una falta de respeto que se haya presentado una iniciativa de la legislatura pasada que bajaron de internet Reclamó la diputada Rosalinda López a la diputada Mireia Zapata cuando presentó para su discusión El proyecto de ley para la igualdad de hombres y mujeres En Tabasco no habrá una desbandada de PRDistas tras la salida de Andrés Manuel López Obrador a Morena Afirmó durante su visita a la entidad de líder nacional Jesús Zambrano Zambrano aseguró que el partido deberá tener una relación de respeto mutuo con el gobernador Núñez Aunque también deberá hacerle sugerencias cuando tome alguna decisión incorrecta ¡7 con 3! El caso de Bertrui fue particular El dirigente nacional reconoció que el PRD no tiene una buena relación con el alcalde Humberto de los Santos Por lo que ayer mismo lo visitaría en Palacio Municipal para dialogar con él En buenos términos fue la reunión con Humberto de los Santos Aunque descartó que vaya a afiliarse ese partido reportó por la tarde Jesús Zambrano La diputada federal Lorena Méndez confirmó que renunció a la fracción parlamentaria solastequista Refirió que se sumará por cuestiones administrativas al movimiento ciudadano Por su parte el dirigente estatal del PRD Roberto Romero consideró que por congruencia la diputada Méndez también hubiese renunciado a la diputación Gustavo Madero y Ernesto Cordero cruzaron duras acusaciones sin importarles que quedaban en evidencia Frente al secretario de Gobernación y los dirigentes del PRI César Camacho y del PRD Jesús Zambrano El gobierno de Felipe Calderón se caracterizó por las altas devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes Lo que afectó los ingresos tributarios concluyó la Auditoría Superior de la Federación 7 con 4 México y los 8 países de Centroamérica acordaron hacer un frente común Para enfrentar los grupos del crimen transnacional que operan en la región Venga a los deportes La FIFA pidió ser en leyes más estrictas para luchar contra el amaño de los partidos Resultados del fútbol en varios torneos Vileandio, Cátedra al Barcelona y le ganó 2 por 0 el Galatasaray y el Schalke 0-4 en patrón a 1 en la ida de los octavos de final de la Champions League Costa Rica venció 1 por 0 a Haití para calificar los 4 del campeonato sub-20 de la CONCACAF En la Copa MX Cruz Azul derrotó 2-1 al Irapuato Pumas ganaba 2 por 0 y se dejó alcanzar por el Celaya para terminar 2-2 Cruz Azul Hidalgo goleó 4 por 0 al San Luis con un gol de último minuto Querétaro le derrota al Veracruz 1 por 0 y Mérida y Puebla igualaron sin goles México inaugurará la Copa de Oro 2013 en el Estadio Ross Bowl El Real Madrid tiene un acuerdo verbal con el entrenador de Carlo Ancelotti Para que el italiano se haga cargo del banquillo blanco la próxima temporada Según publicó el de Parisien México dio a conocer su plantel que para encarar la próxima edición El Clásico Mundial de Béisbol en el que se mantienen como figuras Adrián González y el lanzador Giovanni Gallardo También la República Dominicana Reemitió ayer su lista de jugadores Y Robinson Caneo, José Reyes y Nelson Cruz estarán al frente del roster Capón también anunció su roster final Los líderes del derecho Masajiro Tanaka Ayer reportó el pitcher Jorge Luis Ibarra con Olmecas Mientras tanto el contador Francisco Miranda Pérez Es el nuevo presidente de la liga tabasqueña de béisbol El mexicano Sergio Checo Pérez de McLaren Fue el más rápido en el segundo día de entrenamientos en el circuito de Cataluña Y anoche fueron abanderadas las selecciones de atletismo, béisbol y handball Que buscarán su pase a la Olimpiada Nacional Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días